¿Qué es la hidroponía? La hidroponía, etimológicamente su palabra, significa hidro, agua y conos, trabajo. Es una técnica de cultivo sin suelo en el cual las plantas se desarrollan en un sustrato inerte, químicamente inerte, y la nutrición de las mismas es llevada a cabo mediante soluciones nutritivas, las cuales están calculadas de acuerdo a cada planta. Podemos hablar de dos tipos de hidroponía, con sustrato y sin sustrato. En este caso tenemos un cultivo sin sustrato. Las plantas están suspendidas, sujetadas en los tubos y son nutridas por solución nutritiva, la cual es transportada por un sistema de riego con mangueras y también el agua es oxigenada para que puedan respirar las raíces. Podemos comentar otro tipo de sistema hidropónico que es con sustrato, que es apto para plantas de fruta como el tomate, el pimiento. En ese caso se lleva un sustrato inerte como la perlita, la vermiculita, y las plantas también son regadas, pero ya no requieren aireación como esta porque están en macetas o están fijas en canteros. El beneficio que tenemos al plantar en hidroponía, al producir en hidroponía, sería, una, que el trabajo se disminuye, el trabajo de llevar a cabo un cultivo, ya que no tenemos malezas y, bueno, tenemos algunas plagas aéreas, como algunos insectos, y, bueno, es menor la aplicación de plaguicidas, agroquímicos. Por otro lado, la productividad es mayor. ¿Por qué? Porque en el suelo las plantas requieren estar a distancia para que no compitan con los nutrientes y, aparte, hay que agregarle nutrientes, abonos inorgánicos. Acá también se usa abonos inorgánicos, pero las plantas pueden estar más cerca porque la solución nutritiva tendría que ser, en teoría, o eso está calculado, tendría que ser la cantidad óptima que requiere la planta para cumplir todo su desarrollo vegetativo, en este caso vegetativo, porque estamos hablando de lechuga, o la producción de frutos, como en el caso de tomates o pimientos. Un cultivo hidropónico se adaptaría perfectamente a una zona urbana y podríamos tener una mayor productividad que si tuviéramos las plantas en macetas o en una huertita. O sea, también tenemos el beneficio de tener plantas que sean sanas. Está comprobado que son más sanas las plantas y son más nutritivas también en sistemas hidropónicos.